hola chicas de mariblocks cómo están sé que había tardado un poquito en subir este review de lo que son mis dientes chicas y antes que nada yo quiero comenzar mostrándoles a parte de lo que es un playlist que tengo en youtube así que si encuentras este vídeo por casualidad significa que puedes ir directo a mi página y ir a la zona donde está la lista de reproducciones y en esta lista de reproducciones vas a encontrar todo lo que ha sido mi tratamiento de mis brackets desde el primer día entonces vamos a comenzar mostrándote a dónde están los playlists ok bueno por aquí estás en mi página la página de mariblocks escribes así mariblocks en el buscador y te van a salir varias maris pero la que tiene el uniforme soy yo así que bueno chicas entonces vamos a comenzar a contarles lo que ha sido estos 11 meses con los brackets chicas de verdad que me ha sido muy dificultoso por el asunto de mi manga gástrica porque hay cosas que tengo que comer pero por los brackets no los puedo comer entonces pues si ha sido algo retante porque las cosas las tengo que moler para podérmelas comer bueno por otro lado bueno les voy a enseñar un clóset bueno como se pueden dar cuenta mi mordida ya cerró el asunto es que yo tenía una maña chicas y la maña que yo tenía era esta que siempre como pues me daban pena mis dientes de verdad hacia esto me reía así y entonces mi cara comenzó a tomar otra forma y el doctor me bueno el dentista me dijo que trate de meter los la chin el esto de aquí la quejada hacia adentro y así y te da un nuevo look a tu cara o sea yo antes era como me daba mucha pena mis dientes siempre me andaba riendo así y tengo muchísimas fotos de que siempre tenía la boca cerrada al reírme y era porque aquí en medio donde están estos dos dientes juntos yo tenía una abertura que bien entraría otro diente y a mí me daba mucha pena y pues sí entonces estos dientes se comenzaron a jalar hacia enfrente y se hizo esta abertura aquí pero pues esa ya está cerrando también porque el mes pasado chicas estaba peor y bueno yo les quería contar esto y también que pues lo que pasa de la alimentación pues yo sé que muchas personas me han preguntado duelen si duelen y sobre todo cuando acabas de ir a que te los aprieten en la visita mensual del odontólogo yo hay veces que fallado a la cita pero como no sé dónde vivan verdad pero aquí en eeuu tú tienes que pagar para que pues ya después de 18 años tú no calificas para que te chequeen los dientes y te pongan los braces entonces yo lo que hice fue a pagar cuatro mil dólares y me dijeron que si en el contrato está que si yo falto a las citas y se tiene que extender a el tiempo de uno el tiempo de estar con él con los brackets entonces la que tiene que pagar las citas extras voy a tener que ser yo así que si chicas estoy ahorita tratando de ser lo más puntual posible pero es que como ustedes saben yo tengo una vida demasiado ocupada no tengo calendario ni agenda libre ningún día siempre tengo cosas que hacer pero trato de hacer lo mejor posible les voy a estar dejando aquí el antes y el después yo te digo te recomiendo ya una vez lo hice no lo hagas tú comer chicles estaba comiendo chicles y todo se me pegó en la parte de abajo y ya ven que me compré una máquina para lavarme los dientes a presión con agua de las que tienen en el dentista yo me compré una para tenerla acá en la casa y ni así se me quitaba tuve que echarle agua bien caliente a esa cosa para que se fuera deshaciendo el chicle está no lo hagan luego por otro lado me gustan mucho las nueces y los que van a mirar este vídeo y que no están tan familiarizados con estos vídeos de los países las nueces siempre me las estaba comiendo porque es es grasa buena que necesita mi cuerpo para el asunto de la manga gástrica pero se comenzaron a caer a ver no sé si se alcanza a ver los brackets de hasta atrás miren ahora era de este lado llega hasta aquí y los otros dos de hasta atrás se me cayeron y como ya se me han caído varias veces y fui al dentista y le dije sabes qué y hasta de santinaos pega melos bien porque éste me quita se me quitan cada rato y de hecho ese día fue el mismo día que había ido al dentista que se me cayó uno de aquí día del otro día se me cayó otro de acá pero ya aunque no eran necesarios porque todo eso está bien ya esto la parte de abajo lo único que tengo es que mis dientes chiquitos estaban metidos hacia adentro pero ya casi están y el espacio que necesito ahí ya lo tengo para que se acaben de abrir bien ya chicos estoy súper contenta yo sé que no tengo una sonrisa perfecta pero antes la tenía fea y de verdad estoy bien contenta bien emocionada y para los que no han mirado mi cambio si tú vas a a mi primer vídeo de cuando yo comencé a hablar sobre los brackets oh my car pesaba casi 300 libras so ahorita vas a mirar casi 100 libras de diferencia lo que es mi proceso de mi manga gástrica y también de los brackets de cómo ha ido cambiando a hasta mi como me siento me siento muy bien pero es esto de tener una sonrisa bonita y poder que me dicen me tengo una foto con usted puede tomar una foto con usted no puedo decir no ahora sí estoy como ya este capito de verdad todo ya antes era así como se querían tomar fotos conmigo yo decía y era como mucha inseguridad aparte porque pues estás bien llenito y después los dientes no me podía reír y era como salían las fotos como que me estaban tomando las fotos a la fuerza y ahorita sí quiere tomarse foto conmigo ahora después me gusta mucho mi sonrisa también me gusta que creo que mi humor y mi autoestima está mejorando no digo que no tener autoestima porque esa nadie me la pudo haber quitado pero estoy contenta con todos los cambios que he tenido y aquí te voy a dejar fotos de lo que fue el antes y el después y yes chicos y chicas estoy muy contenta y emocionada por todo mi cambio gracias por ser parte de moriblogs dios les bendiga y nos miramos en el próximo vídeo no te olvides sonreír no olvides sonreír porque sonreír es muchas gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.